El Departamento de Policía Cesar logra en las últimas horas la captura de una persona al cual se movilizaba en un vehículo y debía estar pagando la pena privativa de la libertad en domicilio en la ciudad de Baidupar. Es así, comunidades policiales le hacen la señal de pare a un vehículo tipo camioneta que se movilizaba por la transversal 4ª Calle 4 del barrio Orge Eliezer Gaitán de La Paz Cesar conducido por el señor Orge Barrios de 28 años, a quien le figuraba en la base de datos una orden de prisión domiciliaria. Ante esta situación y la pericia de los uniformados, continúa con la solicitud de reseñas del carro el cual luego de revisar el sistema RUN, la placa no existe y para ese número de chasis le figuraba otro número de placa El automóvil está evaluado en 45 millones de pesos Por lo anterior se da a conocer sus derechos y se traslada hasta las instalaciones de la URI en Baidupar para ser dejado a disposición de la Fiscalía en turno, donde deberá responder por el delito de falsedad marcaria y fuga de preso en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la detención privativa de libertad en centro carcelario